Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Buques petroleros que navegaban hacia Venezuela para cargar crudos se retiraron por temor a sanciones de Estados Unidos. Varios tanjeros desistieron de hacer negocios con la dictadura de Maduro luego de que Washington advirtiera que castigara con medidas económicas a quienes exporten petróleo venezolano. Antes de continuar con toda esta noticia, los invito rápidamente a que dejen su comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Al menos dos tanqueros que navegaban hacia Venezuela para cargar crudo en sus puertos se han devuelto desde el fin de semana y otras tres embarcaciones se han alejado de aguas venezolanas mientras Estados Unidos estudia sancionar a docenas de petroleros, según consigna la agencia Reuters, a partir de datos navieros y fuentes de la industria. Washington está considerando imponer sanciones a barcos que hayan exportado petróleo venezolano, revelaron funcionarios norteamericanos a Reuters la semana pasada. La más reciente medida del gobierno de Trump para eliminar lo que considera como un salvavidas para el dictador Maduro. Rondas previas de sanciones han derribado las exportaciones petroleras venezolanas a su nivel más bajo en 17 años, pero Maduro continúa al mando del país. Sanciones navieras más estrictas podrían empeorar los problemas de la estatal PDVSA para exportar su petróleo, luego de que los despachos cayeran a apenas 452.000 barriles por día el mes pasado. El buque Sea Dancer con bandera de Malta, operado por la firma griega Tenemaris Chips Management y fletado por Tipco de Tailandia, regresó a Jibatrar tras esperar por una semana en el Atlántico, según datos de monoteorización de embarcaciones de Eikon. El martes que la compañía suspendió su plan de usar el tanquero. El Sea Dancer iba en ruta a una zona de transbordo cercana a la refinería venezolana de Amuay, en la costa occidental del país, para cargar alrededor de un millón de barriles de crudo Boscan con destino a la refinería Kemaman de Malasia, operada por Tipco, según Eikon, y cronogramas de exportación de PDVSA. Tipco tiene un contrato de suministro de crudo a largo plazo con PDVSA, que no se ha visto afectado por las sanciones. Un segundo petrolero con bandera de Malta esperado en Venezuela, el Novo, hizo un giro en U esta semana en el Mar Caribe antes de pagar su señal satelital. La embarcación tenía programado transportar un millón de barriles de crudo a Maca este mes a Singapur. El contrato de fletamiento del Novo también fue suspendido en días recientes, indicaron dos fuentes de PDVSA. El tanquero es operado por Dinacom Tankers, que también maneja el Chios, sancionado por Washington la semana pasada. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a este canal. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.